Los directivos del Comité Nacional de Teletón nos han informado que por la situación coyuntural que vive el país se ha acordado el cambio de fecha para el 17 y 18 del mes de julio y por la razón por la cual nosotros invitamos a la población para que tenga conocimiento del cambio de fecha que ya no se va a realizar el 19 y 20 del mes de junio, sino se traslada un mes después que es para el mes de julio. Sí, ya teníamos todo ya debidamente coordinado y ahorita ya les informamos del día viernes coordinamos ya con todos los comités para informarles de los cambios de fecha siempre nos afecta porque ya teníamos algunos permisos ya realizados tanto en las municipalidades como cotización de audio y todo ese tipo de situaciones que requiere un montaje de este evento sin embargo, pues volveremos a hacer nuevamente el traslado de fecha y las debidas coordinaciones para que esto no nos afecte. Teletón es la base por la cual nosotros nos sostenemos de acuerdo a los donativos que toda la población marquense pues nos brinda año con año y de eso pues dependemos para darle una buena atención a las personas con discapacidad. Actualmente contamos con nueve, somos nueve personas del personal y adicionalmente contamos con dos señoritas que hacen práctica en el área de fisioterapia y contamos también adicional con otra señorita practicante de psicología que nos está apoyando con nuestros pacientes que así requieren dicho servicio. Un reporte de Carlos Barrios, Las Noticias, Canal 22.